Loteo número 6953 del Samán de la Suerte para el jueves 18 de agosto estamos en presencia de los delegados de la empresarial Lotería del Cauca, se ponen en funcionamiento las baloteras, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga a la rebaja y efecte a nivel nacional, en el departamento del Cauca acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, muy atentos el número ganador es el 3, 2, 0, 0, 32, 0, 0, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto es correcto, felicitamos a todos los ganadores y recuerde si usted quiere ganar, ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte